Hola, ¿qué tal? Reciban todos un fuerte abrazo de parte de nuestra comunidad parroquial y seguimos hoy leyendo el Evangelio de Juan, en donde se hace presente la Trinidad. En varios momentos del Evangelio se hace presente y por supuesto también en nuestras vidas, ¿cierto? Cuánto hemos tenido presente a Dios que es Padre, que es nuestro Padre, que envió a su Hijo, a Jesús, a enseñarnos que esta cosa tan grande llamada Dios es nuestro Papá. Tenemos que tratarlo como un Padre y el amor que se profesan entre ellos dos es el Espíritu, el Espíritu Santo, este hálito, esta voz que llega a nosotros y que la anuncia Jesús, que ya vendrá el Espíritu del Señor. Quiero enfocarme en ese llamado de Jesús, ¿cierto? Que es Dios hecho hombre, que es Dios que se inserta en nuestra historia, que vive nuestras alegrías, sufre nuestras tristezas y nos llama a seguirlos y a ser hijos de nuestro Padre. Pero sobre todo quiero enfocarme en el llamado del Espíritu, en quizás una de las partes más difíciles de entender, sobre todo para el mundo laico, ¿cierto? El Espíritu Santo, esta voz del Señor. Tanto quienes tengan algún tipo de servicio, como visitar a los enfermos, como hablar con un ser querido o simplemente cuando vamos a dar algún examen, ¿cierto? En alguna carrera universitaria, algún título y estamos muy nerviosos, siempre aparece alguien de buen corazón que nos dice, oye, reza, anda a rezar para que estés tranquilo y para pedir que no seas tú quien hables, sino que sea el Señor quien ponga las palabras en tu boca. Esto mismo se refiere Jesús a través del Espíritu, que el Espíritu actúe a través nuestro y creo que tiene que ver con uno de los hechos más lindos de nuestra vida, ¿cierto? Comprendiendo la cristiandad como un regalo, el Espíritu es una alegría que nosotros sentimos y que la aportamos, siendo meros instrumentos. Ser instrumento del Señor es quizás lo más lindo de la vida de un cristiano y católico en caso de nuestras comunidades, ¿cierto? Pero hacer presente, llevar el Espíritu de Dios a otras personas y uno dejarse en un lugar secundario.